¿Cuánto sabe de la NBA? Wee, 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 ween, ween. Bolsa, ¿de qué equipo era Michael Jordan? ¿Cómo de O'Higgins? ¡Qué hue-! ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿De O'Higgins? Qué ignorancia Qué ignorancia Qué falta de ignorancia Sí En los Chicago Bulls Sí Sí Y el máximo referente de los Lakers Se lo vamos a preguntar A nuestro siguiente invitado en el Sacando la Vuelta Lunes de la NBA 10, 2, 8, 10, 80, 10 ¿Cuánto sabes del básquetbol? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Buena, 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 Perry, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo pita tu nombre? Cristian Cristian, ¿de qué parte llamas? Estoy, eh, puro abuelo ahora, ando repartiendo Unas cositas Se nota que usted sabe mucho de la NBA, ¿cierto? Sí, mire, más o menos, escucha, no me manejo mucho En el tema, pero cuando chico Eh, a mí me decían El rey del rebote Eh, a la saltarina A la rey del rebote Oye, pero ¿sabéis qué? Me costó mucho llegar a eso Porque yo era nanito Yo era como un metro 55, más o menos 50 Yo era chiquitito Dentro de todo el piño del amigo Pero eras bueno para los rebotes Eso porque muchos de mis amigos Eran súper altos Y a mí me anajaron afuera del equipo Pero como éramos un grupito de amigos Y en ese tiempo No sé si tú te recordáis, pelado Estaba, lo animé, Slam Dunk Sí, pues claro que sí ¿Te acordás? Ya, por ahí salió el rey del rebote El rey del rebote Buena golpita Para llegar a eso Mi amigo me hacía en el chicle Peladito Te lo juro por mi madre Que está en el cielo Que a mí me hacía en el chicle Dos veces a la semana ¿Te hacían qué? Me agarraban de las patas Y de las manos Te lo juro, pelado Te lo juro Y me hacían sonar el hueso De la columna Me lo hicieron así Por dos meses Y ahora yo mido Un metro ochenta y cinco, pelado No Primera vez que escucho eso Competa Primera vez que escucho Te lo juro por mi madre Está en el cielo Que a mí me hacía en eso Cuando era chico Pero, ¿lo hacían con la intención De tirarte, Competa? ¿O era una maldita broma? No, de tirarme Porque me iban a dejar Afuera del equipo Si nosotros jugábamos En un campeonato Y yo era el más chico de todos Y para que no quedara afuera Durante dos meses Dos veces a la semana, pelado Me hacían sonar el hueso De la espalda Haciendo el chicle Espera Para eso va a ser la siguiente pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que te hicieron sonar el hueso? Ahora Competa Pero lo que usted está diciendo Realmente Lo digo Con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad Porque Pues nos va a faltar el enano El perrín El gnomo Que esté escuchando Porque hay harto gnomo Hay harto con el chico Harto troll Que escucha este programa Harta gente que no está escuchando Y que son chicocos Unos verdaderos Umpa-lumpa Y usted está diciendo que Con esta técnica del chicle Ahora usted Un metro ochenta Lo perdimos parece A este pedazo de De dos en uno Oye, miti-miti Oye, bazooka Oye Oye, dos en uno Lo perdimos Al big time Pero Quiemantes declaraciones No nos hacemos responsables Porque el tipo dijo que A él Lo estiraban Cuando chico Le hacían sonar el hueso Y ahora mide un metro ochenta Si fuera así de fácil Competa O si estuviera comprobado Yo creo que Mucha gente ya lo haría hecho Competa Pero la tiró Y se fue el cochino El maldito miti-miti Con su técnica del chicle A ver, bolsa Tírame el nervio Para ver si Igual yo con Con